¿Qué emergencia nacional nos convoca a este debate? ¿Cuál es la razón que ha llevado al Gobierno de España a celebrar por primera vez en la historia democrática un pleno extraordinario el 25 de agosto sobre presupuestos? ¿Será que por fin, señorías, el Gobierno ha decidido homologarse a las democracias avanzadas y anunciar la dimisión del Ministerio del Interior por su infame reunión con Rodrigo Rato? ¿O quizá la emergencia es la que han dejado al sistema de atención a dependientes con casi medio millón de españoles en lista de espera? ¿Nos convoca el Gobierno, señorías, para explicar por qué ha agotado en tan solo medio año la cifra de deuda pública prevista para el año 2015? ¿O nos convocan quizá, señorías, porque el señor Rajoy ha decidido por fin comparecer en este Congreso para explicar la trama de corrupción que afecta a su partido? Señorías, señorías.